Bueno, aquí estamos de regreso y este, un nuevo juego y primeramente que nada, un saludo para todos los que nos están viendo Saludos a todos allí, los nuevos, bienvenidos, esperamos que les guste nuestro video, ¿verdad? Y que vean nuestro video porque con eso nos ayudan bastante Y se divierte también usted Cabal se divierte Y bueno, niña Irma aquí nos ha inventado un jueguito por aquí Ahí vean, un montón de ruedas No sé, bien rectas le quedaron No, de verdad Esta es tres para acá, no, esta es dos para acá y ya no le funcionaba Bueno, ¿por qué no me vieron quién daba así, ven? Marcando Terminó bola así, pero me lo hizo bien Bueno, explíquenos ahí el juego que nos traen El juego consiste en que vamos a ir tres a tres, ¿verdad? Aquellos van a vendir, nosotros vamos a ir Y pues vamos a ir jugando piedra, papel o tijera Vamos a hacer un ejemplo, el que pierda, Susana El que pierda, o sea, el grupo que pierda va a llevar penitencia Ajá ¿Sabes qué lo vamos a inventar? Le vamos a copiar el juego al dragón Baizeta Tal vez ahí lo invitas en juego ¿En qué? En dragón Baizeta sabe la cuestión Cabal, piedra, papel o tijera Ajá, claro Va Va, una demostración Susana y niña a ir Equipos, equipos contrarios Ah, no las voy a grabar a todas Eso es algo para hacer ejercicio Va, dale pues Abrazarse, querida No van a abrazarse, gente Tierra, papel o tijera Siga Siga, vale Y después va el que sigue, la siguiente pareja Hasta donde se encuentre Y así van a ir saliendo Ustedes, miren La cosa está aquí Que ustedes vayan rápido pasando zapolitas Para que salgan ligero Y no, y no se Y no, o sea Y no topen con otro Y pierdan Y a los, digamos Si a este lado Si a este lado Quedan menos perdedores Y a qué lado quedan más Este, el lado que Quedan más ganadores Gana Ajá Y los dos que quedan Digamos que quedan dos aquí Pierden Así es Así que tres y tres va Va Lady Las señoritas jovencitas por aquí Y las señoritas jovencitas mayorcitas por ahí Ah No, y el señorito El caballerito El señor Así que va a empezar ¿Y qué tal me corta la ida? A la una A la dos Y a la tres Tres Un gonzapito se ve Piedra, papel, tijera ¡Ay! ¡Tecco, teco! ¡Saca! ¡Otra! ¡Ah! 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 ¡La cortó! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Papel, papel, tijera! ¡Susy, no seas viva! ¡Espera, Abelito! ¡Dele, Abelito! ¡Es que la Susy esperó que sacara a usted! ¡No! ¡Ahí, Susy! ¡En la piedra va adelante, regreso! ¡Yo solo! ¡Papel, papel, tijera! ¡Ah! ¡Sale! ¡Dele, Lady! ¡Papel, papel, tijera! ¡Ah! ¡No! ¡Si ya ganaron! ¡Ah! ¡Ya ganaron! ¿Por qué me dijo? ¡Por siempre que... ¡Por siempre que vayan con quien tajera! ¡Que pusiéramos esto! ¡Es para... ¡Porque... ...porque... ...otra cosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, la cantearon ahí! ¡Ah! ¡Así que perdieron! ¡Jeje! ¿Quién perdió? ¡No! ¿Quién dice? ¡Perdió! perdió norma susana y así que qué penitencia le van a poner estos chicos a esta chica una facilita que sigan el gallo recordando el juego que hicimos siguiendo el gallo anda y no así que están planeando la penitencia miren como ya entramos al invierno qué bonito se está poniendo todo los gusanos también al que le tienen bien los gusanos pobrecitos los paisajes les voy a grabar yo aquí ya tenemos ya algo que no les gusta hacer no 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 así no de no de una de dos dos que se canten una canción entre las tres hay botellas tres botellas bala como una canción para las tres o que bailen va canten las tres las tres dijo no me la puede 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 dale ya dale en serio pues de verdad o ya está ya seguimos dale de regreso los micrófonos los micrófonos los micrófonos los micrófonos la cantante tiene que tener micrófono una cantante como ella no andaba no me la puede no me la puede no me la puede dale pues chica uno dos y tres ya ya la botella la botella no estoy tocando pa olvidarme de ella de ella de ella de ella en todas mis piedras a mis compas a mis compas a mis compas de gatos traigo ya Me dicen, bueno, la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero Mejor sur, de acuerdo, me lo veo Ya no la puedo, siga que está buena No, muy chiquita Si no hubieran puesto otra, pero de cantar, no Ay, qué caguay No pueden, dice No pueden, dice, y sí pueden En el aparato de ahí Vieron cuando andan haciendo el pieza de la norma ahí Todos los pollos y los perros Salen huyendo Pero a la norma no No les interesa eso Bueno, espero les haya gustado este video Y comenten qué les pareció Y bueno, pues Que bien como la viejita Eso mal, cabal Comenten si quieren ver bailar Así que les preparen un show Para cuando lleguemos a los mil Ah Sí, sí, se acuerdan Va, que la urbe va a bailar Cuando lleguemos a los mil suscriptores Así que ahí ayudan Todas nos van a preparar Ya está comprometiendo Ella dice que no puede Pero yo les aseguro Que hay una casa que pone la música Y anda con la escoba Ya vamos para los ochocientos Casi llegando a los mil Así que Así que Ajá Suscriban Para que vean a la urbe bailando Ajá Y quien pero a la urbe bailando Denle, con todo Compartan Oye Nunca lo hemos visto Ni nosotros Ajá A todas van a bailar Ese día Va, si llegamos Ajá Esto va a poner bueno Esto así Al llegar a los mil Entonces todas bailamos Todas bailamos Ajá Un punto artístico Cadí ¿Quién chula? Ahí los huevos Tienen que poner los escritores Ah, va ¿Qué quieren que hagamos Cuando lleguemos a los mil? Ah, sí Comenten Nosotros tomamos su opinión Así que Bueno Fue todo por hoy Ya saben Síganos apoyando Saludos para todos Y Nos vamos para la paz Ah, no Bueno, espérenme 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 ¡Les despide!